Jack Perkins, sean bienvenidos a Biografía. Fue el rey de Inglaterra y casi nunca estaba allí. Su gloria fue cantada por trovadores mientras combatía en las batallas. Su nombre, Ricardo, fue llamado Corazón de León. Un nombre apropiado para un hombre que siempre estaba en guerra contra miembros de su familia o contra infieles en las grandes cruzadas. Hay muchas ironías y contradicciones entre el hombre y la leyenda que creció en torno a él. Hoy presentaremos la vida del famoso rey Ricardo, Corazón de León. Por 800 años, la vida de Ricardo, Corazón de León, ha sido fuente de mitos y leyendas. Llevó a los cruzados a la victoria contra los infieles en Palestina. Uno de los grandes reyes guerreros de Inglaterra, Ricardo, patrocinó a los trovadores que celebraban sus hazañas heroicas en sus canciones. Renombrado por su valor excepcional, se decía que había matado a un león con sus propias manos. Más en los últimos 100 años, historiadores modernos han retratado a Ricardo como alguien sanguinario que abandonó Inglaterra para llevar la guerra más allá. Cualquiera que sea el veredicto de la historia, la vida del rey del Corazón de León fue conflictiva. Luchó contra su padre y hermanos para asegurar su propia herencia. Sostuvo guerra contra Saladino, jefe de los musulmanes en Tierra Santa, y batalló contra el rey francés para defender sus tierras en el oeste de Francia. Ricardo, Corazón de León. Ricardo nació el 8 de septiembre de 1157 en el Palacio Real de Oxford. Treinta y dos años después, se coronó como rey de Inglaterra. Pero por nacimiento, no estaba destinado a heredar el reino. Como el segundo hijo del rey Enrique II, gobernante de tierras que iban desde Inglaterra hasta el sur de Francia, Ricardo se crió en espera de heredar alguna parte de los vastos territorios de su padre. En la antigüedad, Richard aparece como rey de Inglaterra, que es un hermano inglesiano, y con un desgraciado de la francia. En la vida, no era así de todo. En la vida, era un hermano francés. Sus padres eran franches, sus padres eran franches. Se acercó en franches, se habló franches y se promocó la lengua de Francia de la Francia. Cultura, nación, ancestría, era franches a través y a través de la vida. El padre de Ricardo, Enrique II, era un príncipe francés que se había vuelto uno de los más poderosos gobernantes de Europa Occidental. Su familia, los Plantagenet, controlaban territorios que comprendían casi todo el occidente de Francia. Esto los puso en disputa constante contra los reyes de Francia, los Capeto, quienes en ese tiempo solo gobernaban una pequeña área de Francia alrededor de París. Tres años antes del nacimiento de Ricardo, Enrique había sumado al reino de Inglaterra a sus territorios. No sorprende que Ricardo haya visto muy poco a su padre, quien dejaba Inglaterra para defender sus posesiones francesas luego del nacimiento de Ricardo. Enrique estuvo lejos durante cuatro años y medio y la reina Leonor, madre de Ricardo, se encargó de su crianza y educación. It's certain that he was very highly educated. We know that he was able to compose songs and write verse in French and Provençal. To be able to do that, he was clearly able to read French. We know he could read Latin because we hear of him cracking jokes about Latin grammar at the expense of an archbishop of Canterbury, who was not as learned as Richard was. So in terms of traditional schooling, as it were, and learning your letters, Richard was clearly up with the most accomplished princes in Europe of his day. Tan pronto como pudo caminar, Ricardo aprendió a montar. Durante la cacería en los bosques reales, lo entusiasmaron a adquirir las habilidades de caballería esenciales para un príncipe guerrero de su tiempo. Pronto estuvo practicando ejercicios militares a caballo. Durante su vida participó entusiasmado en torneos. Estos eran como simulacros de batallas, como entrenamiento para la guerra. La bien llevada educación de Ricardo le inspiró amor por la música. Fue patrono de trovadores que componían canciones de amor. En la corte de su padre, Ricardo pudo haberse inspirado por los cantares de gesta, canciones que celebraban las heroicas hazañas de antiguos guerreros medievales. Como hombre destinado a gobernar, Ricardo aprendió también a jugar ajedrez, el juego de mesa más popular en la buena sociedad del siglo XII en Europa. Ricardo tenía tres hermanos que sobrevivieron la infancia. Su hermano mayor, Enrique, y dos hermanos menores, Godofredo y Juan. Cada uno de los cuatro jóvenes esperaba heredar parte de los vastos territorios de los Plantagenet. Pero era de esperarse que hubiese conflictos dentro de la familia, ya que su padre, el rey Enrique II, se negaba a darles autoridad real. Sin embargo, en 1170, accedió formalmente a designar a su hijo mayor, Enrique Jr., como heredero del reino de Inglaterra y a los ducados de los Plantagenet del oeste de Francia. Dos años después, Ricardo, segundo en la línea, fue nombrado duque de Aquitania. A los 14 años, el joven guerrero era recompensado con la lanza y el estandarte consagrados de Aquitania. Aquitania era la tierra ancestral de la mar. Y el padre de Ricardo, Leonor. En su primer matrimonio, ella había entregado la provincia al control de los Capeto, reyes de Francia. Pero cuando se divorció del rey Luis VII de Francia para casarse con Enrique II, ella transfirió sus afectos y el territorio de Aquitania a los Plantagenet. Esto era una contienda ancestral entre los Capeto y los Plantagenet. Por lo que cuando Ricardo tomó posesión del ducado de Aquitania, heredó un conflicto dinástico, conflicto que duraría casi toda su vida. Cuando las oraciones del rey de Francia fueron respondidas con el nacimiento de un hijo, se completó la escena para que el conflicto entre Capetos y Plantagenet continuase por otra generación. El nacimiento de Filipe Augustus en 1165 fue un evento muy importante en la historia de la dinastía Capetian y para el futuro de Richard the Lionheart. At last, after many years of trying, the French king had a son, a male heir, to continue the family's power and prestige. In the medieval period, a very militaristic age, a son who could wield a sword and command a very masculine society was absolutely vital. Como parte de su entrenamiento como futuro gobernante de los territorios de los Plantagenet, Ricardo, aún adolescente, se enfrentó en luchas interinas contra los varones rebeldes de Aquitania. En el 1179, Richard capturó el gran castelo de Taiburg, que fue famoso en toda Europa. Es supuestamente impregnable. Se cayó. En el mismo año, Ricardo asistió a la coronación del joven Felipe como rey de Francia. Los reyes Capeto y la familia de Ricardo, los Plantagenet, no siempre estaban en guerra. Como toda familia feudal, se iba del conflicto a la reconciliación. Mas los Capeto buscaban ocasión para crear problemas con los Plantagenet y encontraron muchas oportunidades para arrebatarles su herencia. Durante estas disputas, el hermano mayor de Ricardo murió de fiebre y ahora Ricardo, a sus veintitantos años, finalmente era heredero del reino de Inglaterra, sin saber que enfrentaría un reto mayor en Oriente. En 1187 hubo un acontecimiento que cambiaría la vida de Ricardo. En la batalla de Hatín, Palestina, el ejército del cristiano rey de Jerusalén fue aniquilado por fuerzas musulmanas. En tres meses, la Ciudad Santa de Jerusalén, que había estado en manos cristianas por más de 80 años, se rindió a los musulmanes. Un día después que las terribles noticias llegaron a Ricardo, éste intentó dirigir una cruzada para recuperar a Jerusalén. La caída de la Ciudad Santa, centro del mundo para los cristianos occidentales, indignó a las familias reales europeas. Muchos de los varones asesinados que combatieron en Hatín tenían lazos con las mismas, y la pérdida de Jerusalén se vio como signo de cólera divina. La ciudad de Jerusalén se vio como un lugar que había sido liberado, había sido un lugar para cristianos y para Cristo, ahora es un desastre en sí. Era una desastre en sí. Era una desastre en sí. Era una ofensa contra Dios. Ahora, Richard, a la época de su vida, of course, shared eso. Pero, además de eso, hubo otras razones muy presenciales por las que debería responder tan rápido como lo hicieron. Suas relaciones, los ancestros y el resto habían involucrado en el movimiento de la cruzada desde el principio. Y sus coisines eran los regidores de Jerusalén. El rey de Jerusalén, pariente de Ricardo, Goy de Lusignón, había sido capturado en la batalla de Hatín, y su reino arrasado por el ejército musulmán. Ricardo tendría que enfrentar al jefe de guerra musulmán, Saladino, pero fue en dos años que se pudo organizar una cruzada. Había un conflicto mayor en Francia. Ricardo estaba en rebelión contra su padre, quien rechazaba confirmar su heredad. Felipe, rey de Francia, tomó ventaja de las divisiones entre los Plantagenet. What Philip, I think, was trying to do was just cause trouble to undermine the Angevans, to keep them permanently on edge. We've got to remember, when we think of Richard's place in this, that he had quarrelled with his father in his teens. We've got to remember that Richard's brothers had quarrelled with him and also with the father. There was plenty of opportunity here for Philip to meddle. And in meddling, he was constantly destabilizing the Angevans power. En el verano de 1189, acorralaron a Enrique II en su fortaleza de Chinón. Y el 6 de julio, el anciano rey murió, supuestamente maldiciendo a su hijo por traición. Fue sepultado en la abadía de Fontainebleau. Ricardo rindió tributo ante la tumba de su padre y se fue rápidamente a asumir su heredad. En dos semanas, fue aclamado como duque de Normandía. Cruzó el canal para Inglaterra y el 3 de septiembre, días antes de su 32º cumpleaños, finalmente fue coronado rey de Inglaterra en la abadía de Westminster. Al fin, Ricardo era libre de preparar su gran cruzada a Tierra Santa. Él mismo demostró ser el amo de la logística y la planificación estratégica. Ricardo y sus oficiales se unieron en una enorme flota desde los puertos angevinos de Inglaterra y Francia para transportar hombres, caballos, armas y provisiones rodeando las costas de España hacia el Mediterráneo. Era una labor masiva que requería de meticulosa planificación y coordinación. Finalmente, el 4 de julio de 1190, Ricardo y Felipe se fueron a las cruzadas. por el momento, la vieja rivalidad entre planta genética Peto estaba en suspenso. Acordaron dividir las ganancias de las guerras en partes iguales. Richard, we know, was devoted to the crusade and went out of a sense of duty. Philip, from all we know about the man, probably would not have been so enthusiastic. But prestige was at stake here. When one went, the other certainly had to go. un poco antes, en ese año, se descubrió una tumba en Glastonbury que contenía los supuestos restos mortales del rey Arturo. Al llevar Excalibur, la legendaria espada de Arturo para las cruzadas, Ricardo se asoció a sí mismo con la imagen del heroico guerrero. Ricardo y Felipe acordaron utilizar la isla de Sicilia como puerto de parada en su ruta a Tierra Santa. Ricardo quería atender un negocio familiar. Tancredo, rey de Sicilia, le debía dinero. Ricardo lo acosó agresivamente. Ya se había propasado con la pequeña armada de Felipe y Ricardo despreciaba a Felipe mucho más. Por meses, Ricardo había planeado cuidadosamente un matrimonio estratégico que protegiese sus territorios contra un viejo enemigo, el conde de Toulouse, quien no iba a las cruzadas. de Toulouse, de Toulouse. Felipe no se impresionó. Por años, el rey francés había intentado persuadir a los Plantagenet a honrar un contrato para que Ricardo se casase con Alicia, hermana de Felipe. En un arranque de furia, Felipe abandonó Sicilia y se fue a Tierra Santa. Ricardo zarpó después, acompañado de su futura esposa. Luego se desvió a Chipre. Molesto porque el gobernante de la isla había pactado con los musulmanes, Ricardo condujo una feroz campaña tomando la isla en un par de semanas. Entonces, se casó con Berengaria en la iglesia del castillo de Limasol. Finalmente, Ricardo llegó a Palestina. Felipe había llegado unos meses antes. En la costa de Acre, las fuerzas cruzadas asediaban una guarnición musulmana. Pero los cruzados resistían el feroz ataque del ejército de Saladino, que intentaba levantar el sitio. Esta tensa situación empeoró más con las divisiones entre los cruzados. Habían surgido dos pretendientes al reino de Jerusalén. Ricardo apoyaba a su pariente Guy de Lossignan contra el primo de Felipe, Conrad de Montferrat. La disputa política tuvo que suspenderse mientras los cruzados se preparaban para la toma de la ciudad. Ricardo enfermó de escorbuto y perdió cabellos y uñas, mas aún así insistió en encargarse del sitio. En julio de 1191 se rindió la guarnición. Ricardo y Felipe obtenían su primera victoria. Pero una tercera potencia europea, los austríacos, intentó reclamar parte del botín. Richard y Felipe habían ya decidido a dividir su conquista entre ellos. Y aquí eran los dos líderes de la Siege de Acre. Así que Acre podría ser compartido por ellos. Y luego lo encuentro... ...y encuentro que el duque de Austria... ...estdónde estuvo su banner en la batalla, ...claiming a share of acre by right of conquest. Some English soldiers, through the Duke of Austria, the Duke Leopold of Austria, is banner down. Quite right too. El duque de Austria se vengaría luego de Ricardo. Felipe, un hipocondríaco confirmado, jamás fue feliz... ...con las rudas condiciones del campo cruzado. Y decidió regresar a casa prometiendo no atacar a los territorios de Ricardo. Al menos, mientras este estuviera en las cruzadas. En los términos de la rendición de Acre, Ricardo había pedido un enorme rescate al jefe musulmán Saladino... ...a cambio de las vidas de sus prisioneros. El plazo para el pago expiró y Ricardo se enfrentó a un dilema. La solución de Ricardo fue brutal. Mandó a ejecutar a todos los 2.700 prisioneros musulmanes. Fue un impío acto de crueldad, ...que ha sido condenado por historiadores modernos. Pero Ricardo procedió según las actitudes de su tiempo. En el siglo XII, la iglesia proclamó que las vidas de los musulmanes no debían respetarse. Ellos eran infieles, ya condenados al infierno por sus creencias. Habiéndose liberado de una pesada carga, ...Ricardo centró su atención en reconquistar la ciudad santa de Jerusalén. Luego de la caída de Acré, Ricardo era el jefe indiscutible de las cruzadas. Su meta era recuperar la ciudad santa de Jerusalén. En su marcha al sur, Ricardo demostró habilidades excepcionales como comandante militar. Y no se podrían ir a la pasión de los foot soldiers. Y todo el camino, en todo el calor de la mediterránea, En el año pasado, 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 fue la oportunidad para que Ricardo usara la gran arma de los cruzados, la temible carga de la caballería. El triunfo dependía de la duración de la carga para mejores efectos. La maestría de Ricardo en esta fuerza devastadora le valió muchas victorias a los cruzados. En septiembre de 1191, tres meses después de pisar Tierra Santa, Ricardo tomó la ciudad de Jaffa, más al sur en la costa, y pasó al año siguiente asegurando el control del sur de Palestina. Para ese momento, tenía gran reputación entre los musulmanes. Ese hombre maldito, para obtener sus fines, utiliza suaves palabras a veces, y violentas acciones en otras. Solo Dios será capaz de salvarnos de este maligno. Jamás hemos enfrentado a un oponente tan sutil o tan feroz. En dos ocasiones, Ricardo se acercó a Jerusalén, pero nunca en una posición estratégica como para tomar la ciudad. Sus líneas de provisión de la costa eran vulnerables al ataque musulmán. La leyenda dice que en una ocasión llegó a ver la ciudad santa, y que se tapó los ojos para evitar la vergüenza de haber visto a Jerusalén sin haberla ganado. Entonces, en abril de 1192, llegaron malas noticias de Inglaterra. Su hermano más joven, Juan, y Felipe, rey de Francia, ocasionaban problemas. Al tiempo que Ricardo recibía las malas noticias, ya estaba negociando con los musulmanes una tregua, acordada en septiembre de 1192. La costa de Tiro a Jaffa seguiría en manos cristianas. Y los peregrinos cristianos tenían libre paso para visitar Jerusalén. La conquista de Ricardo sobre Chipre también ayudó al reino de Jerusalén a tener una comunicación efectiva con Occidente. Antes de que Ricardo regresara a Europa, la continua disputa sobre quién gobernaría el reino de Jerusalén se tornó dramática. Ricardo finalmente aceptó la designación de su oponente político, Conrad de Montferrat. Pese a ser un reputado combatiente, Conrad se había opuesto a Ricardo durante las cruzadas. En la noche del 28 de abril de 1192, cuando regresaba de una buena cena, Conrad fue asesinado. No había pruebas que vincularan a Ricardo directamente con el crimen, pero tal acción fue sospechosa. Conrad de Montferrat. Así, Ricardo dejó Palestina bajo una nube de sospechas. Zarpó de Acres en octubre y crónicas contemporáneas relatan que perdió el rumbo y se separó de su flota. Luego de luchar contra los ataques de piratas, por fin llegó a la costa norteña del mar Adriático. Ahora pisaba terreno hostil y para llegar a Inglaterra tendría que cruzar tierras pertenecientes a los parientes del asesinado Conrad. Conrad fue un cousin de Leopold de Vosges, un cousin del emperador Henry VI de Alemania y un cousin del rey Philip de Francia. Los Montferrat eran una familia muy inteligente. Como cruzados, Ricardo y sus colegas pudieron estar bajo la protección de la iglesia, pero se disfrazaron de mercaderes para evitar ser descubiertos. Ricardo casi lo logra, pero fue capturado justo afuera de Viena por soldados austríacos. Ricardo estaba a merced de uno de los parientes de Conrad, Leopoldo de Austria. El hombre cuyo estandarte fue pisoteado por los soldados de Ricardo luego del sitio de Acre. Ricardo fue llevado al solitario castillo de Dornstein, a orillas del Danubio. El campeón de las cruzadas debía pagar el rescate de un rey. Las noticias del apresamiento de Ricardo por Leopoldo de Austria tomó meses en llegar a Inglaterra. La leyenda dice que un trovador, Blondel, fue en su búsqueda viajando por toda Alemania, cantando la primera línea de una canción que su real amo reconocería. Luego de semanas de búsqueda, finalmente lo encontró. Leopoldo sabía el valor de su real cautivo y pronto hizo un trato con Enrique VI, emperador de Alemania, vendiendo a Ricardo por una parte del dinero del rescate. Ricardo mismo se vio en un juicio ante la corte imperial de Speyer, acusado de involucrarse en el asesinato de Conrad de Montferrat en Palestina. Aunque Ricardo ganó ante el emperador con un poderoso discurso, fue mantenido prisionero en espera del pago de un enorme rescate. La demanda del emperador Henry VI de la Ransom de Richard soared as high as 150,000 marks, a huge summa for the period. Ultimately, the English administration only paid 100,000 marks, but nevertheless, this translated into pound, shillings and pence, is over 66,000 pounds, over three times the annual budgetable royal revenue. The strain upon England's economy was huge, and the strain upon Richard's English subjects, no wonder there are considerable groans at the economic hardship being caused. Ricardo se mantuvo en cautiverio mientras sus oficiales reunían el pago del rescate. Una de sus canciones de este periodo ha sobrevivido. There's a manuscript from France, in fact, from the late 13th century. So it was compiled, perhaps, two or three generations after Richard's death. But it contains a song which has the label on it, The Rice Richards, written just by the first verse, King Richard. I don't think anyone's ever doubted that it's Richard the Lionheart, both words and music, because it refers to his captivity. And the first verse begins, Janus, onspris, ne diras sa raison adroitement, sedulantement nun. No man can ever sing a song who is a captive well, unless it be sadly. And he goes on to say, in fairly pointed terms, that his friends will be accursed if they leave him a captive for deux hivers, for two winters more. And the first verse runs like this. Janus, onspris, ne diras sa raison. Janus, onspris, ne diras sa raison. Junto con el antiguo rival de Ricardo, el rey de Francia. What he was really after was, of course, to inherit the crown of England himself, and step into his brother's shoes, both in England and also in the wider Andrian lands. And in that, of course, he would have an able supporter in the form of the Capitian king of France, Philip Augustus. Ricardo fue más que un gran guerrero. Era un experto estratega. E incluso en cautiverio, utilizaba sus habilidades diplomáticas para oponerse a la traición de sus enemigos. In many ways, he had to continue to try to manipulate the political chessboard of Europe while he was in prison. Because since it was in the interests of Philip and John to keep him in prison, and since they were prepared to pay the emperor large sums of money to keep Richard prisoner, Richard somehow had to summon up pressures pushing the emperor the other way. And what Richard was able to do was to kind of get a coalition of German princes on his side so that they would help the emperor to see reason. Of course, the emperor would only see reason if the money was forthcoming. Finalmente, en la primavera de 1194, el rey Ricardo fue liberado luego de más de un año de cautiverio. Se dirigió a Inglaterra, causando pánico entre quienes apoyaban a su traicionero hermano Juan. Un varón rebelde murió de terror al oír de la liberación de Ricardo. Uno de los primeros actos de Ricardo para reforzar su autoridad real fue una segunda coronación, esta vez en la Catedral de Winchester. Ricardo fue apodado como el rey ausente, dejando al país en el limbo sin un liderazgo fuerte. Esto procede en gran parte de las leyendas que se desarrollaron siglos después de su muerte, particularmente creando una conexión entre Ricardo y el otro héroe inglés, Robin Hood. The most powerful part of the legend of Richard was the image of Richard on crusade, the duel with Saladin. Inevitably, that focused attention on the king abroad, miles and miles away. The people of England need looking after in the king's absence. Up pops Robin Hood. So, a new legend, the legend of Robin Hood and Richard is born. But that legend of Robin Hood and Richard is very much the legend which shows Robin doing what an absentee king is failing to do. La imagen de Ricardo, el rey ausente, deja de tomar en cuenta el lugar de Inglaterra en los dominios de Ricardo. El principal desafío a su autoridad estaba en el occidente de Francia. Ricardo dejó a Inglaterra en mayo de 1194, sin saber que jamás volvería a su tierra natal. Estaba listo para enfrentar a Felipe Augusto, rey de Francia, quien había capturado parte de los territorios de Ricardo mientras éste fue prisionero. This was a warfare of sieges whose intention was to undermine the power of the other, to seize territory, to make small gains which might, in due course, be turned into much larger ones. From Philip's point of view, as king of France, as the ruler of Paris, the most irksome thing of all was the fact that the great river which linked Paris with the sea flowed through Normandy. What Philip really wanted was to get his hands on the same valley and that part of Normandy. He wanted raw. Fue en esta área del Sena que tuvo lugar el mayor conflicto en donde los castillos cambiaban de manos casi semanalmente. Fue aquí que Ricardo decidió construir su gran obra maestra de la arquitectura militar, Chateau Gailard. Esta gran fortaleza bloqueaba la ruta que Felipe tomaría si quería asediar a Rouen y el resto del Valle del Sena. También servía de base para que Ricardo recuperara las tierras perdidas. Las luchas entre Ricardo y Felipe continuaron por cinco años. En 1199, Ricardo estaba en una fuerte posición contra su viejo rival. Se negoció una tregua que aseguró la paz por otro año. Ricardo entonces se dirigió al sur a su amada Aquitania. Algunos dicen para someter a varones rebeldes, otros asegurando que buscaba un antiguo tesoro. En marzo de 1199, Ricardo se dirigió al sur a Aquitania tras haber asegurado una tregua con su viejo enemigo Felipe, rey de Francia. En marzo de 1199, Richard's gone south Because the Viscount of Limoges And the Count of Angoulême Are in revolt There would be nothing surprising If they were in revolt It had been precisely against these two Great lords That the Dukes of Aquitaine in the past Had had all their work cut out Trying to govern them Retain control of them Philip As part of his Enmity against the Angevin House Had consistently Egged on The Viscount of Limoges And the Count of Angoulême To throw off their allegiance To the Duke of Aquitaine And come over to his side Ricardo asediaba a los rebeldes En el Castillo de Chaluz Richard as usual Taking an active personal part In the conduct of war Went out on reconnaissance To inspect the walls of the castle Got close enough To be within range Of a crossbowman up there Couldn't help but admire The skill The temerity Of a crossbowman Who would raise his weapon Against the great crusader king And as a result Was a fraction of a second A second slow I was wounded in the shoulder As the doctors are called urgently They do their best To remove the bolt But they make a botched job of it And the wound turns gangrenous That probably was enough To ensure that he was to die Of course The death of a king In such far off circumstances In an unknown place In what wasn't a very Great war between kings Or was not seen to be so Sparked off all sorts of rumours I mean some people said That Richard died Because he disobeyed The doctor's orders They told him to rest But he wouldn't rest He had women brought To his quarters as usual We know that another version Of the legend Is that he insisted That the crossbowman Who fired the fatal bolt Should be brought before him And the man Peering at the king's bedside Who could only expect death really Was nonetheless Undaunted by as it were His deed And Richard admired that And ordered his life to be spared Cuando fue evidente Que la gangrena se extendería Y que estaba cerca de morir Ricardo recibió Los últimos sacramentos Su madre, Leonor Estaba presente Mientras su hijo favorito Un rey en la plenitud de su poder Moría a la edad de 42 años El cuerpo de Ricardo Fue llevado a la abadía de Fontebro Y enterrado a los pies de su padre El rey Enrique Ambos se reconciliaron en la muerte Pero el matrimonio de Ricardo No dejó herederos La sucesión pasó a su hermano Juan El traidor que conspiró Contra su hermano Cuando Ricardo estaba en prisión En cinco años Juan perdió casi toda la heredad De los Plantagenet Frente al otrora enemigo de Ricardo El rey de Francia En una era que celebraba las asociaciones De sus guerreros Los caballerescos combatientes De la edad media Ricardo pronto tomó rango De un héroe de leyenda En su coronación Juró defender a la iglesia Y hacer justicia para todos los hombres Al ir a las cruzadas Y defender más tarde Sus territorios del oeste de Francia Ricardo pagaba tributo Tanto a la iglesia Como a sus súbditos En sus breves diez años de reinado Ricardo, corazón de león Hizo más allá De lo que haría un rey del siglo XII En palabras de sus propios enemigos Los musulmanes Quienes entendieron el carácter del hombre El coraje La sagacidad Energía y paciencia de Ricardo Lo hicieron el gobernante Más destacado de su tiempo Más allá de lo que se cuenta Sobre Ricardo, corazón de león Su reinado dejó un legado Muy pequeño Los historiadores no han podido comprobar Lo que se le atribuye Soy Jack Perkins Nos veremos en Una próxima biografía Más allá de lo que se encuentra Más allá de lo que se encuentra Que se hacía junto con el antiguo rival de Ricardo El rey de Francia Lo que se le atribuía Era de lo que se encuentra Era de lo que se encuentra El rey de la iglesia Y de los brazos de sus hermanos En la iglesia Y también en los países de Andruina Y en eso De eso Había un poder En la forma De la forma De la caprición De la francia Filipe Augustus Ricardo fue más que un gran guerrero Era un experto estratega E incluso en cautiverio Utilizaba sus habilidades diplomáticas Para oponerse a la traición de sus enemigos En muchas maneras Lo que Richard fue capaz de hacer Era Era Una coalición De los princes En su lado Para que Ellos Ayudaran El rey de la iglesia Para ver La razón Un varón rebelde Murió de terror Al oír de la liberación De Ricardo Uno de los primeros actos De Ricardo Para reforzar Su autoridad real Fue una segunda coronación Esta vez En la catedral De Winchester Ricardo fue apodado Como el rey ausente Dejando al país En el limbo Sin un liderazgo fuerte Esto procede En gran parte De las leyendas Que se desarrollaron Siglos después De su muerte Particularmente Creando una conexión Entre Ricardo Y el otro héroe inglés Robin Hood La parte más poderosa De la leyenda de Richard Fue la imagen De Richard en la cruz El duelo Con Saladin Inevitable Esa atención En el rey De miles y miles De miles Queda viajando Por toda Alemania Cantando la primera línea De una canción Que su real amo Reconocería Luego de semanas De búsqueda Finalmente Lo encontró Leopoldo Leopoldo sabía El valor De su real cautivo Y pronto Hizo un trato Con Enrique VI Emperador De Alemania Vendiendo a Ricardo Por una parte Del dinero Del rescate Ricardo mismo Se vio En un juicio Ante la corte Imperial De Speyer Acusado De involucrarse En el asesinato De Conrad De Monferrat En Palestina Aunque Ricardo Ganó ante el emperador Con un poderoso discurso Fue mantenido prisionero En espera Del pago De un enorme rescate The demands Of the emperor Henry VI For the ransom Of Richard Sored as high As 150,000 marks A huge sum For the period Ultimately The English Administration Only paid 100,000 marks But nevertheless This translated Into pound Shillings And pence Is over 66,000 pounds Over three times The annual Budgetable Royal revenue The strain Upon England's Economy Was huge And the strain Upon Richard's English subjects No wonder There are considerable Growns At the economic Hardship being caused Ricardo se mantuvo En Gautiverio Mientras sus oficiales Reunían el pago Del rescate Una de sus canciones De este periodo Ha sobrevivido There's a manuscript From France In fact From the late 13th century So it was compiled Perhaps two or three Generations After Richard's death But it contains A song Which has the label On it Written just by The first verse King Richard I don't think Anyone's ever doubted That it's Richard the Lionheart Both words and music Because it refers To his captivity And the first verse Begins Janus For two winters More And the first verse Runs like this Janus ans pris Ne diral sa raisoun Adroitement Se doulentement Non Mais Paré fort Poet il fer Chanson Moultai amis Moultai amis Moultai amis Moultai amis Sont bidon On ta la france Por maria Amis Moultai amis Moultai amis Moultai amis Moultai amis Ricardo estaba En prisión Su hermano Juan Conspiraba Junto con El antiguo Rival de Ricardo El rey De Francia Y Capeto Estaba en suspenso Acordaron Dividir Las ganancias De las guerras En partes Iguales Richard we know Was devoted To the crusade And went out As a sense Of duty Philip From all we know About the man Probably would not Have been so Enthusiastic But prestige Was at stake Here When one went The other Certainly had To go Un poco Antes En ese año Se descubrió Una tumba En Glastonbury Que contenía Los supuestos Restos mortales Del rey Arturo Al llevar Excalibur La legendaria Espada de Arturo Para las cruzadas Ricardo Se asoció A sí mismo Con la imagen Del heroico guerrero Ricardo Y Felipe Acordaron Utilizar La isla De Sicilia Como puerto De parada En su ruta A Tierra Santa Ricardo Quería atender Un negocio Familiar Tancredo Rey de Sicilia Le debía Dinero Ricardo Lo acosó Agresivamente Ya se había Propasado Con la pequeña Armada De Felipe Y Ricardo Despreciaba A Felipe Mucho más Por meses Ricardo Había planeado Cuidadosamente Un matrimonio Estratégico Que protegiese Sus territorios Contra un viejo Enemigo El conde De Toulouse Quien no iba A las cruzadas Un Interme Pregnant Un Richard Was On Crusade The Count Of Toulouse Would Attack Aquitaine So You Want To Make Sure That Aquitaine Is Safe While You On Crusade So You Want An Ally Who Will Help Protect The Borders Of Aquitaine Lo and behold, who does Richard marry? Berengaria of Navarre. It has to be a diplomatic marriage, cleverly calculated to meet the immediate challenge presented by this stay at home count. Felipe no se impresionó. Por años, el rey francés había intentado persuadir a los Plantagenet a honrar un contrato para que Ricardo se casase con Alicia, hermana de Felipe. Richard's marriage to Berengaria, of course, overthrew an arrangement made by treaty over 20 years before. What it meant is that Richard thereby finally abandoned any expectation of friendship with the Capesians. En un arranque de furia, Felipe abandonó Sicilia y se fue a Tierra Santa. Ricardo zarpó después. It wasn't a very great war between kings, or was not seen to be so. It sparked off all sorts of rumours. I mean, some people said that Richard died because he disobeyed the doctor's orders. They told him to rest. But he wouldn't rest. He had women brought to his quarters as usual. We know that another version of the legend is that he insisted that the crossbowman who fired the fatal bolt should be brought before him. And the man peering at the king's bedside, who could only expect death, really, was nonetheless undaunted by, as it were, his deed. And Richard admired that and ordered his life to be spared. Cuando fue evidente que la gangrena se extendería y que estaba cerca de morir, Ricardo recibió los últimos sacramentos. Su madre, Leonor, estaba presente mientras su hijo favorito, un rey en la plenitud de su poder, moría a la edad de 42 años. El cuerpo de Ricardo fue llevado a la abadía de Fontebrau y enterrado a los pies de su padre, el rey Enrique. Ambos se reconciliaron en la muerte. Pero el matrimonio de Ricardo no dejó herederos. La sucesión pasó a su hermano Juan, el traidor que conspiró contra su hermano cuando Ricardo estaba en prisión. En cinco años, Juan perdió casi toda la heredad de los Plantagenet, frente al otrora enemigo de Ricardo, el rey de Francia. En una era que celebraba las asistencias. En las hazañas de sus guerreros, los caballerescos combatientes de la edad media, Ricardo pronto tomó rango de un héroe de leyenda. En su coronación, juró defender a la iglesia y hacer justicia para todos los hombres. Al ir a las cruzadas... Al ir a las cruzadas... Ricardo recibió los últimos sacramentos. Su madre, Leonor, estaba presente mientras su hijo favorito, un rey en la plenitud de su poder, moría a la edad de 42 años. El cuerpo de Ricardo fue llevado a la abadía de Fontebro y enterrado a los pies de su padre, el rey Enrique. Ambos se reconciliaron en la muerte. Pero el matrimonio de Ricardo no dejó herederos. La sucesión pasó a su hermano Juan, el traidor que conspiró contra su hermano cuando Ricardo estaba en prisión. En cinco años, Juan perdió casi toda la heredad de los Plantagenet, frente al otrora enemigo de Ricardo, el rey de Francia. En una era que celebraba las asistencias, en las hazañas de sus guerreros, los caballerescos combatientes de la edad media, Ricardo pronto tomó rango de un héroe de leyenda. En su coronación, juró defender a la iglesia y hacer justicia para todos los hombres. Al ir a las cruzadas y defender más tarde sus territorios del oeste de Francia, Ricardo pagaba tributo tanto a la iglesia como a sus súbditos. En sus breves diez años de reinado, Ricardo, corazón de león, hizo más allá de lo que haría un rey del siglo XII. En palabras de sus propios enemigos, los musulmanes, quienes entendieron el carácter del hombre, el coraje, la sagacidad, energía y paciencia de Ricardo, lo hicieron. Elgo intentó reclamar parte del botín. Richard and Philip had already agreed to divide their conquests between them, and here they were the two leaders of the Siege of Acre. So Acre would actually be shared by them. And then what do you find? You find the Duke of Austria suddenly sticking his banner up of the battlements, claiming a share of Acre by right of conquest. Some English soldiers through the Duke of Austria, the Duke Leopold of Austria is banner down. Quite right too. El duque de Austria se vengaría luego de Ricardo. Felipe, un hipocondríaco confirmado, jamás fue feliz con las rudas condiciones del campo cruzado. Y decidió regresar a casa prometiendo no atacar a los territorios de Ricardo. Al menos, mientras éste estuviera en las cruzadas. En los términos de la rendición de Acre, Ricardo había pedido un enorme rescate al jefe musulmán Saladino a cambio de las vidas de sus prisioneros. El plazo para el pago expiró y Ricardo se enfrentó a un dilema. La solución de Ricardo fue brutal. Mandó a ejecutar a todos los 2.700 prisioneros musulmanes. Fue un impío acto de crueldad que ha sido condenado por historiadores modernos. Pero Ricardo procedió según las actitudes de su tiempo. En el siglo XII, la iglesia proclamó que las vidas de los musulmanes no debían respetarse. Ellos eran infieles, ya condenados al infierno por sus creencias. Habiéndose liberado de una pesada carga, Ricardo centró su atención en reconquistar la ciudad santa de Jerusalén. Luego de la caída de Acre, Ricardo era el jefe indiscutible de las cruzadas. Su meta era recuperar la ciudad santa de Jerusalén. En su marcha al sur, Ricardo demostró habilidades excepcionales como comandante militar. Como parte de su entrenamiento como futuro gobernante de los territorios de los Plantagenet, Ricardo, aún adolescente, se enfrentó en luchas interinas contra los varones rebeldes de Aquitania. En el mismo año, Ricardo asistió a la coronación del joven Felipe como rey de Francia. Los reyes Capeto y la familia de Ricardo, los Plantagenet, no siempre estaban en guerra. Como toda familia feudal, se iba del conflicto a la reconciliación. Mas los Capeto buscaban ocasión para crear problemas con los Plantagenet y encontraron muchas oportunidades para arrebatarles su herencia. Durante estas disputas, el hermano mayor de Ricardo murió de fiebre. Y ahora Ricardo, a sus veintitantos años, finalmente era heredero del reino de Inglaterra, sin saber que enfrentaría un reto mayor en Oriente. En 1187 hubo un acontecimiento que cambiaría la vida de Ricardo. En la batalla de Hatim, Palestina, el ejército del cristiano rey de Jerusalén fue aniquilado por fuerzas musulmanas. En tres meses, la Ciudad Santa de Jerusalén, que había estado en manos cristianas por más de 80 años, se rindió a los musulmanes. Un día después que las terribles noticias llegaron a Ricardo, éste intentó dirigir una cruzada para recuperar a Jerusalén. La caída de la Ciudad Santa, centro del mundo para los cristianos occidentales, indignó a las familias reales europeas. Muchos de los varones asesinados que combatieron en Hatim, tenían lazos con las mismas, y la pérdida de Jerusalén se vio como signo de cólera divina. Que ese lugar, en sus ojos, que había sido liberado, que había sido ganado por la cristianía y por Cristo, fue ahora perdido. Fue un desastre en sí mismo, fue una humillación para la cristianía, y fue una ofensa contra el Dios. Ahora, Richard, típico de su edad, de course, compartió eso. Pero, beyond that, hay otras, muy presas, razones por la que debería responder tan rápido como lo que lo hizo. Suas relaciones, ancestros y el resto, habían estado involucrados en el movimiento de cruzada, desde el principio. Cuando fue evidente que la gangrena se extendería y que estaba cerca de morir, Ricardo recibió los últimos sacramentos. Su madre, Leonor, estaba presente mientras su hijo favorito, un rey en la plenitud de su poder, moría a la edad de 42 años. El cuerpo de Ricardo fue llevado a la abadía de Fontebro y enterrado a los pies de su padre, el rey Enrique. Ambos se reconciliaron en la muerte. Pero el matrimonio de Ricardo no dejó herederos. La sucesión pasó a su hermano Juan, el traidor que conspiró contra su hermano cuando Ricardo estaba en prisión. En cinco años, Juan perdió casi toda la heredad de los Plantagenet, frente al otrora enemigo de Ricardo, el rey de Francia. En una era que celebraba las asistencias, de sus guerreros, los caballerescos combatientes de la edad media, Ricardo pronto tomó rango de un héroe de leyenda. En su coronación, juró defender a la iglesia y hacer justicia para todos los hombres. Al ir a las cruzadas y defender más tarde sus territorios del oeste de Francia, Ricardo pagaba tributo tanto a la iglesia como a sus súbditos. En sus breves diez años de reinado, Ricardo, corazón de león, hizo más allá de lo que haría un rey del siglo XII. En palabras de sus propios enemigos, los musulmanes, quienes entendieron el carácter del hombre, el coraje, la sagacidad, energía y paciencia de Ricardo, lo hicieron el gobernante más destacado de su tiempo. Más allá de lo que se cuenta sobre Ricardo, corazón de león, su reinado dejó un legado muy pequeño. Los historiadores... It's certain that he was very highly educated. We know that he was able to compose songs and write verse in French and promosal. To be able to do that, he was clearly able to read French. We know he could read Latin because we hear of him cracking jokes about Latin grammar at the expense of an Archbishop of Canterbury who was not as learned as Richard was. So in terms of traditional schooling, as it were, and learning your letters, Richard was clearly up with the most accomplished princes in Europe of his day. Tan pronto como pudo caminar, Ricardo aprendió a montar. Durante la cacería en los bosques reales, lo entusiasmaron a adquirir las habilidades de caballería esenciales para un príncipe guerrero de su tiempo. Pronto estuvo practicando ejercicios militares a caballo. Durante su vida participó entusiasmado en torneos. Estos eran como simulacros de batallas, como entrenamiento para la guerra. La bien llevada educación de Ricardo le inspiró amor por la música. Fue patrono de trovadores que componían canciones de amor. En la corte de su padre, Ricardo pudo haberse inspirado por los cantares de gesta, canciones que celebraban las heroicas hazañas de antiguos guerreros medievales. Como hombre destinado a gobernar, Ricardo aprendió también a jugar ajedrez, el juego de mesa más popular en la buena sociedad del siglo XII en Europa. Many people at the time thought of chess as a kind of a game between two miniature kingdoms in which the player learnt the art of kingship by, as it were, being a king and learning how to manage his resources. So chess was very much seen as a kind of an exercise in life's challenges and how to overcome them. Ricardo tenía tres hermanos que sobrevivieron la infancia, su hermano mayor Enrique y dos hermanos menores, Godofredo y Juan. Cada uno de los cuatro jóvenes esperaba heredar parte de los vastos territorios de los Plantagenet. Pero era de esperarse que hubiese conflictos dentro de la familia, ya que su padre, el rey Enrique II, se negaba a darles autoridad real. Sin embargo, en 1170, accedió formalmente a designar a su hijo mayor, Enrique Jr., recuperar la Ciudad Santa de Jerusalén. En su marcha al sur, Ricardo demostró habilidades excepcionales como comandante militar. Y future, de la ciudad, a ser seriado, they could only go at the pace of the foot soldiers. And all the way, through the heat of the Mediterranean summer, they were harassed by Saladin's troops. They would ride in, shoot off their arrows, ride away again, get moirs, come back again. Y así, todo el tiempo, día tras día, el ejército se desplazó. Es solo posible porque la flota mantuvo en paz mientras se marchó por la costa. Esto significa que los enfermos y los malditos, los que sufrieron de la luz de la luz, pudieran ser tomados a la flota. Los jóvenes pudieran salir para tomar la estrés de esta increíble viaje. Saladino fue forzado a comprometer a sus tropas a la incertidumbre de una batalla total en Arsuf. Fue la oportunidad para que Ricardo usara la gran arma de los cruzados, la temible carga de la caballería. El triunfo dependía de la duración de la carga para mejores efectos. La maestría de Ricardo en esta fuerza devastadora le valió muchas victorias a los cruzados. En septiembre de 1191, tres meses después de pisar Tierra Santa, Ricardo tomó la ciudad de Jaffa, más al sur en la costa, y pasó al año siguiente asegurando el control del sur de Palestina. Para ese momento, tenía gran reputación entre los musulmanes. Ese hombre maldito, para obtener sus fines utiliza suaves palabras a veces, y violentas acciones en otras. Solo Dios será capaz de salvarnos de este maligno. Jamás hemos enfrentado a un oponente tan sutil o tan feroz. En dos ocasiones, Ricardo se acercó a Jerusalén, pero nunca en una posición estratégica como para tomar la ciudad. Sus líneas de provisión de la costa eran vulnerables al ataque musulmán. La leyenda dice que en una ocasión llegó a ver la ciudad santa, y que se tapó los ojos para evitar la vergüenza de haber visto a Jerusalén sin haberla ganado. Entonces, en abril de 1192, llegaron malas noticias de Inglaterra. Su hermano más joven, Juan, y Felipe, rey de Francia, ocasionaban problemas. Su hermano más joven, Juan, y Felipe, rey de Francia,